Revisé el perfil de esa periodista específica del Financial Times. Creo que no habla chino y no ha estudiado China. Se acerca al país puramente desde una perspectiva occidental, habiendo sido criada en un entorno donde la democracia liberal se ve como la única forma correcta de ver el mundo, y China se considera equivocada. Cuando vas con esa mentalidad, que es muy cerrada, incluso inconscientemente, intentas justificarla cuando estás en China. Hola a todos. Soy Pascal, de Neutrality Studies, y hoy estoy bastante emocionado porque tengo conmigo a uno de los mejores analistas políticos en TwitterX. Mi invitado es Arnaud Bertrand, un ciudadano francés que vive en Malasia. Es una de las pocas personas que no solo publica opiniones, sino que proporciona datos y análisis sobre política global, especialmente sobre asuntos de Asia Oriental. El feed de Twitter de Arnaud es tan informativo que aparece en programas como System Update de Glenn Greenwald, y es citado frecuentemente por Jimmy Dore. Arnaud, muchas gracias por acompañarnos hoy. Arnaud, muchas gracias por venir online hoy. Muchas gracias, Pascal. Estoy muy contento de estar aquí. He estado viendo tu programa durante mucho tiempo, y realmente es un honor ser invitado. Es un gran honor para mí, porque tu cuenta de Twitter es algo que puedo recomendar de todo corazón a todos. Es tan diferente de lo que normalmente lees de otros, incluyéndome a mí, que a menudo solo dicen, oh, encuentro esto horrible, aquello horrible. Tú realmente proporcionas datos. Hoy publicaste varios hilos excelentes sobre un informe del Financial Times, explicando por qué es ridículo, no solo basado en opiniones, sino respaldado con tu propia investigación. Llegaremos a eso en un momento. Pero primero, me gustaría entender cómo pasaste de ser un empresario con experiencia en la industria hotelera a convertirte en un analista político en Twitter. ¿Cómo sucedió eso? Ahora estás en análisis política en Twitter. ¿Cómo pasó eso? Para ser claro, lo que escribo en Twitter es... Sí, para ser claro, lo que escribo en Twitter es básicamente un pasatiempo que hago al margen. Trato de no pasar demasiado tiempo en ello, tal vez una o dos horas al día. Tengo un trabajo diario dirigiendo una startup que no tiene absolutamente nada que ver con la política o la geopolítica. La historia es que soy un emprendedor. Creé mi primera empresa en Europa allá por los años 2000, la cual fue bien. Vendí la empresa a TripAdvisor y luego tuve la oportunidad de comenzar una nueva vida. Me mudé a China porque mi esposa es China y pensamos que sería mejor educar a nuestros hijos allí. Podrían ir a una escuela francesa y también experimentar la cultura china estando en China, mientras que no hay escuelas chinas en Francia. Estar en China, mientras que no hay escuelas chinas en Francia, así que no podíamos implementar ese tipo de... así que no podíamos implementar ese tipo de sistema allí. Después de vivir unos años en China y descubrir el país viajando por todas partes, me sentí cada vez más frustrado con la forma en que China era retratada en los medios occidentales. Era completamente diferente de lo que estaba experimentando en el terreno. Por pura frustración, comencé a tuitear al respecto. Eso es lo que todavía me motiva hoy. No gano absolutamente nada con ello. De hecho, Qualtrard es que me distrae de mi trabajo y me insultan, como a todos los demás en Twitter. Todavía me molesta mucho que la gente malinterprete a China, lo cual creo que es principalmente malo para nosotros, los occidentales. Es menos malo para China porque China está creciendo en importancia. Según algunas medidas, ya es la economía más importante del mundo. Gran parte del futuro será moldeado por China. Si seguimos entendiendo el país completamente mal, actuamos sobre ilusiones, sobre una imagen falsa que creamos en nuestras mentes. Por eso se tiene que decirlo hoy. Todo lo que me frustrae, por eso soy vocal sobre esto. Entiendo totalmente eso. En algún momento, lo que leemos en las noticias se vuelve tan frustrante que nos sentimos obligados a hacer nuestro propio reportaje sobre cómo son las cosas o cómo las percibimos. Déjame preguntarte, he estado viviendo en Japón durante 10 años y no he ido a China ni una sola vez. Es una pena y me avergüenzo de eso. Pero ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre cómo se retrata a China y cómo la estás experimentando? Todo es diferente. Es extremadamente difícil de explicar en pocas palabras. La imagen que tenemos de China en Occidente es la de un estado policial distópico donde estás constantemente vigilado por las autoridades y no tienes ninguna libertad. Eso no es absolutamente cierto. Creo que hay incluso menos policías per cápita que en la mayoría de los países occidentales. Estuve en Francia este verano y me sorprendió la cantidad de policías que vi en las calles. La mayoría de ellos con armas pesadas, especialmente porque eran los Juegos Olímpicos. Nunca ves eso en China. De hecho, ves muy pocos policías y no llevan armas. Regularmente ves a ciudadanos chinos que no dudan en discutir o en pelear con la policía. Hay muy poco miedo. Está extremadamente lejos de ser un estado policial. Y luego tienes todos esos mitos como el puntaje de crédito social. La idea es que todos los chinos tienen un puntaje que monitorea sus acciones diarias y según lo que hacen, su puntaje mejora o disminuye. Supuestamente es una forma para que el gobierno tenga control total sobre ellos. Eso simplemente no existe. Es un mito completo. No hay un puntaje de crédito social en China. Eso no es cierto. En muchos aspectos te sientes más libre en China. Al menos, eso es lo que sentí comparado con Occidente. Estoy muy acostumbrado a viajar por China. Las personas que me siguen en Twitter lo saben. Lo que suelo hacer es alquilar una autocaravana, ya sabes, esas casas móviles y simplemente conducir por el país, provincia tras provincia. He hecho varios viajes así y nunca me detiene la policía. De hecho, durante todos mis viajes en autocaravana, nunca me han revisado los papeles. Puedo ir a cualquier lugar y estacionar en cualquier lugar, lo cual no es el caso cuando conduces una autocaravana en Francia, por ejemplo. La gente es extremadamente amable. Se siente como libertad, ¿verdad? El país es extremadamente seguro. Necesitas considerar la libertad en su totalidad. La libertad no solo se trata de la libertad individual, sino también de las libertades colectivas, como libertad y miedos. No tengo miedo si mis hijas caminan por la calle tarde en la noche vistiendo una minifalda en cualquier lugar de China. Nadie tiene ese miedo, porque es muy seguro. El gobierno chino ha hecho esfuerzos significativos en la reducción de la pobreza. Para mí, eso también es un aspecto de la libertad. Franklin Roosevelt, el presidente estadounidense, dio un famoso discurso sobre las cuatro libertades. Incluyó la libertad de necesidad como una de esas libertades. Para él, esa era una definición fundamental de libertad. Si no hay personas viviendo en la pobreza, entonces las personas son verdaderamente libres. Cuando eres pobre, ¿qué tan libre eres realmente? Básicamente eres un esclavo de tu condición. Lo único en lo que puedes pensar si estás sin hogar es dónde vas a dormir esa noche. ¿Cómo puedes conseguir tu próxima comida? No hay libertad allí. El hecho de que el gobierno haya hecho tanto en torno a la reducción de la pobreza significa que prácticamente no ves personas sin hogar en China. Es extremadamente raro, probablemente unas 100 veces menos que en Francia o en los Estados Unidos, por ejemplo. Eso es una verdadera ventaja en términos de libertad cuando se define ampliamente en China. Claro, en cuanto a la libertad de expresión, tienen una visión ligeramente diferente a la nuestra. Es cierto que la prensa está muy controlada, pero incluso eso a menudo se exagera. Pero incluso eso es muy exagerado. Por ejemplo, en Shanghái vivía en una residencia que era bastante cara, así que había muchos empresarios y personas adineradas allí. Era una época en la que había una represión contra las empresas, especialmente los monopolios como Alibaba. El gobierno quería romper esos monopolios, lo que asustó a muchos empresarios. Todos se quejaban abiertamente al respecto, pero no enfrentaban problemas por hacerlo. En las conversaciones diarias, la gente no tiene miedo de criticar al gobierno. Lo que no se puede hacer, y eso es cierto, es crear un movimiento político destinado a derrocar al gobierno. Sin embargo, en el discurso diario e incluso en las redes sociales, la gente no duda en criticar. A menudo, la crítica es abiertamente alentada por el gobierno. Tienen foros donde piden críticas, pidiendo a la gente que les diga qué no está funcionando en el país. Hay listas de miles de comentarios stopping their car and I'll I use. Portanto, our new users ferried a slide to get in a meeting actually with Kriko. It's quite interesting to me. I mean, and we get a lot of these reports. Es bastante interesante para mí. Recibimos muchos de estos informes de otras personas en diferentes redes sociales. Danny Haifong, creo, viajó allí recientemente. Aunque no estoy seguro, tal vez fue otra persona. Varias personas van a China e informan sobre cómo es allí. ¿Ves que es diferente de cómo se retrata? ¿Cómo explicas que tantas personas en los medios occidentales tengan esta urgencia de desenterrar información que pinta a China como inherentemente mala? Etcher, Mokami's pool, rebrace Khrushchev, Max Moines' kiss. Y probablemente podríamos mejorar eso. El mundo podría ser más perfecto, pero no lo es. Podrías informar sobre eso, pero al menos por el momento, en los grandes medios de comunicación, solo obtenemos una versión de la historia. Encontraste una esta mañana, ¿verdad? en el Financial Times. Una reportera del Financial Times que vive en China informó algo completamente ridículo, pero no pareció darse cuenta. ¿Puedes contarnos esa historia? Sí, entonces el Financial Times escribió un artículo afirmando que el año pasado solo se crearon 1,202 nuevos negocios en China. Es un número increíble. Solo 1,202 nuevos negocios en toda China durante todo el año 2023. Verifiqué el número real y según las estadísticas chinas, es de 32 millones. Así que literalmente, 30,000 veces más. Incluso con un sentido común básico, puedes ver que este más número, obviamente, no es cierto. La periodista vivía en Pekín. Podría haber mirado el número de nuevos restaurantes independientes que se abrieron a su alrededor. Estoy seguro de que habría notado unos cuantos cientos en todo el año. Sabes, si extrapolas eso a toda China, solo en la industria de restaurantes, probablemente hay miles, si no decenas de miles de nuevos negocios. También podrías considerar a Estados Unidos. Si no confías en las cifras de China, mira a Estados Unidos. ¿Cuántos negocios se crearon allí el año pasado? Lo comprobé y son 5,5 millones. Entonces, ¿tiene sentido que en Estados Unidos se crearan 5,5 millones de nuevos negocios el año pasado, mientras que en China, un país con cuatro veces la población y el doble de la tasa de crecimiento, solo se crearon 1,200 negocios? No tiene ningún sentido. Incluso desde una perspectiva de sentido común puro no cuadra. Sin embargo, esa periodista escribió eso. Ella está basada en China y el artículo se volvió viral, con algunas personas extremadamente prominentes compartiéndolo sin cuestionar la cifra. Eso suena tan loco. Así que sí, es extremadamente común. Y creo que su punto principal era decir que China está experimentando un estancamiento económico significativo y un declive mucho peor que en años anteriores. Esto encaja en la narrativa de que China está sufriendo y es económicamente inestable, lo cual escuchamos con frecuencia. No sé si puedo confiar en nada de eso, aunque tengo estudiantes y amigos chinos que dicen que la economía no está bien en este momento y hay problemas. Pero, ¿por qué existe esta urgencia de equivocarse tanto al hablar de China? ¿Por qué? Esto es mal para hablar de China. ¿Por qué? Sí, la historia es verdad. La economía... Quiero decir, China es... Sí, entonces, en primer lugar, es cierto que la economía en China está en un periodo de transición. Está cambiando su modelo de negocio. Gran parte de él se basaba en el sector inmobiliario, que creció notoriamente hasta convertirse en una burbuja bastante grande. Creo que hasta el 40% del PIB de China se basaba en el sector inmobiliario, lo cual era insostenible. Así que están desinflando esa burbuja. Además, hasta ahora, China estaba haciendo en gran medida trabajos de bajo valor agregado para otras empresas. Por ejemplo, si miras el iPhone que se producía en China, China estaba fabricando el teléfono. Pero al final, por cada iPhone vendido, menos del 10% del precio de venta iba al bolsillo de China. El 90% de las ganancias fueron a parar a empresas estadounidenses, como Apple con el iPhone. China está tratando de ascender en la cadena de valor fabricando sus propios productos, como teléfonos y vehículos eléctricos. Este fue un cambio significativo durante el COVID, cuando China se convirtió en el mayor exportador de automóviles del mundo. también están tratando de innovar en otras industrias como el petróleo, convirtiéndose en una potencia de innovación. Es un cambio importante en su modelo económico. Así que, sí, es un periodo de transición y las cosas son un poco difíciles porque no es fácil para todo un país cambiar de rumbo. Sin embargo, el panorama tampoco es tan sombrío. creció un 5,2% el año pasado, que es el doble de la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Es mucho menos de lo que solía ser en el pasado, pero todavía está creciendo a un ritmo decente. El FMI predice un crecimiento del 4,5% o 5% este año. Así que no está tan mal. Ciertamente no está en una etapa donde la creación de nuevas empresas se haya secado por completo. No es cierto que solo se crearon 1,200 empresas en toda China el año pasado. Para responder a tu pregunta sobre por qué, creo que se remonta muy profundamente a nuestra naturaleza como emprendedores. Como europeos, como occidentales, siempre hemos tenido la necesidad de proselitizar, de definir el mundo en aquellos que han visto la luz. Creo que se originan nuestras raíces cristianas o tal vez incluso antes de eso. Aquellos que tienen fe, que han visto la luz, que entienden la verdad y los otros que necesitan ser convertidos. Somos muy misioneros en nuestra visión del mundo. Antes de que se conviertan, se les ve como equivocados o malos. Constantemente necesitamos convencernos de esto, tanto que creamos mitos e imágenes falsas para justificarlo. Creo, de una manera profunda y profunda, que este problema es un gran problema de la naturaleza. Y es una buena causa del tema, ese tipo de mindset cultural. Y luego, por supuesto, tienes... Y luego, por supuesto, está el hecho de cómo se educan esos periodistas y las escuelas a las que asisten. Miré un poco el perfil de esa periodista específica del Financial Times. Creo que no habla chino y no ha estudiado China. Se acerca al país puramente desde una perspectiva occidental, habiendo sido criada en un entorno donde la democracia liberal se ve como la única forma correcta y China se considera equivocada. Cuando vas con esa mentalidad que es muy cerrada, incluso si es inconsciente, intentas justificarla cuando estás en China. ¿Tú tratas de justificar eso cuando estás en China? Sí, y tal vez también valga la pena mencionar que sucede muy rápidamente para los extranjeros, especialmente nosotros los occidentales y europeos en Asia, que nos juntamos y construimos nuestras pequeñas burbujas. Aunque vivimos aquí, a menudo nos quedamos en nuestras burbujas de habla inglesa. Sucede tan rápido. Es exactamente lo mismo que cuando los europeos se quejan de los extranjeros que no quieren integrarse y siempre están con su propio grupo. Nos pasa a nosotros también. Es como un fenómeno sociológico. Vivir en China no significa necesariamente que ella entienda lo que está pasando. Es muy diferente si realmente estás casado con alguien de allí. Entonces obtienes una perspectiva completamente diferente, ¿verdad? Exactamente. Viviendo en China, noté que tienes toda la razón. Había un gran grupo de personas, incluso aquellas que habían estado allí durante muchos años, que simplemente se quedaban en su burbuja de expatriados. Como resultado, no entendían el país mejor que si se hubieran quedado en Occidente. Por otro lado, hay personas, a menudo aquellas que están casadas con un local, que tienen que mezclarse con los locales y hacer un esfuerzo por entender la cultura local. Comienzan a entenderla y la historia, ven el mundo a través de los ojos chinos y obtienen una comprensión más profunda. Es como salir de la matriz. Sí, así que en cierto sentido, incluso los reporteros allí todavía son parte de la misma burbuja y narrativa. Lo interesante para mí es que la narrativa puede cambiar con el tiempo. Una de las cosas que encontré fascinante es que si comparas cómo fue tratado Japón por Estados Unidos en los años 80, es similar, aunque no tan malo. El tono era el mismo. Cuando Japón era la segunda economía más grande o estaba a punto de convertirse en la segunda economía más grande en términos de PIB y comenzó a exportar mucho a los Estados Unidos, hubo momentos en que senadores estadounidenses usaron martillos para romper grabadoras de casetes Sony. Pusieron mucha presión sobre Japón para que redujera sus exportaciones y Japón cumplió. Luego desapareció y ahora Japón es visto como un buen aliado. Todo esto se ha ido y olvidado. Ahora, China está recibiendo todas las críticas, principalmente basadas en su desempeño económico. No es así. Sí, estoy completamente de acuerdo. Otra observación interesante es que no siempre fue así. Si estudias la historia occidental a largo plazo, por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, hubo muchos pensadores occidentales como Matteo Ricci. Él fue un misionero jesuita que fue a China e hizo un esfuerzo significativo para entender la cultura china. Tradujo muchos clásicos chinos al latín y los envió de regreso a Europa. Había un interés genuino en la cultura. De hecho, China en ese momento se convirtió en un modelo para muchos pensadores de la ilustración, como Voltaire. Porque leía los clásicos chinos, estaba absolutamente enamorado de Confucio. De hecho, el único retrato que tenía en su estudio era el de Confucio, a quien consideraba el mejor pensador que el mundo había tenido. Solíamos ser más abiertos. Creo que parte de la razón por la que éramos así y ya no lo somos es porque no podíamos permitirnos no serlo. En aquel entonces, vivíamos en un mundo que era más multipolar. De hecho, China fue una potencia mucho más grande durante la mayor parte arte de la historia que cualquier otro país. Si observas el largo arco de la historia, China siempre fue el país más grande y poderoso, excepto en los últimos 250 años, más o menos. Y luego vino la revolución industrial, que nos dio una ventaja injusta. Permitió a países como España, Portugal y más tarde Gran Bretaña conquistar la mayor parte del mundo. Perdimos la necesidad de entender a los demás porque simplemente podíamos dominarlos con nuestro poder comparativo. No sentíamos la necesidad de entenderlos. Simplemente podíamos imponer nuestra voluntad. Creo que estamos volviendo gradualmente a un mundo donde la necesidad de entender a los demás aumentará porque ya no podremos dominarlos. A largo plazo, soy realmente optimista. Siempre que no nos destruyamos en una guerra nuclear o algo similar, porque tendremos que entendernos unos a otros. en el proceso porque tenemos que simplemente... Me alegra escuchar eso porque es difícil encontrar perspectivas optimistas sobre el futuro en este momento. Este tema del occidente colectivo, llamémoslo como es, involucra a los europeos blancos que esencialmente colonizaron y poblaron tres continentes. Todavía operan de la misma manera. No es una coincidencia que esto incluya Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. Hay un componente racial claro en esto. No quiero decir que se trate solo de raza, pero está realista con cómo ha funcionado la migración. ya sea migración voluntaria o forzada, ¿crees que parte de la narrativa sobre China está conscientemente elaborada con un propósito? ¿O es un sesgo inherente que nos lleva a malinterpretar a China y Asia en general? Si consideras cómo el occidente colectivo retrata a China, especialmente su relación con Rusia, es una relación muy matizada. Sin embargo, en occidente, a menudo leemos que es simplemente una alianza. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu opinión sobre eso, por ejemplo? Entonces, obviamente hay una mezcla de ambos. Sabemos que Estados Unidos gasta una cantidad enorme en propaganda anti-China. De hecho, recientemente el Congreso firmó un proyecto de ley comprometiendo 1.6 mil millones para propaganda anti-China durante los próximos tres años. Esa es una cantidad enorme equivalente al salario anual de 16 mil periodistas pagados 100 mil dólares cada uno. Gastar unas 6 mil millones en propaganda es masivo. Puedes producir muchos artículos con ese tipo de dinero. Sin embargo, realmente creo partes inherentes debido a los mecanismos que expliqué anteriormente. No tenemos que entender a China debido a nuestras fortalezas históricas en comparación con China. estamos acostumbrados a 200 o 250 años de no tener que entender a los demás. Tendemos a imponer nuestra visión del mundo a otros y cualquiera que no esté de acuerdo es considerado malo por definición. No profundizamos más en ello. Esta actitud también está vinculada al espíritu misionero de nuestras raíces cristianas donde el otro es visto como malo. Es una perspectiva de bien contra mal. Como nos vemos a nosotros mismos como buenos, los demás son vistos como malos hasta que se convierten para reflejar nuestra propia imagen. Así que sí, creo que es una mezcla de ambos. En cuanto a China y Rusia, tienes toda la razón. Es una relación muy matizada con una historia difícil. Cuando estudias la historia de China con su vecino del norte, queda claro por qué construyeron la gran muralla. Siempre han enfrentado desafíos desde el norte. Incluso, durante la Guerra Fría, hubo batallas armadas entre la Unión Soviética y China. Así que es una historia complicada. China y Rusia comparten la frontera más larga del mundo. China no quiere antagonizar a Rusia, especialmente ahora que enfrenta tanta presión de Occidente. La propuesta hecha a China parece ridícula. Queremos que China se vuelva contra su vecino más grande, con quien siempre ha tenido problemas históricos, para que Rusia pueda perder la guerra. Y una vez que eso suceda, dado que China es considerada nuestra mayor amenaza, nos volveremos contra China. Esencialmente, China estaría ayudándonos a ganar tiempo para centrar todos nuestros esfuerzos en su contra. ¿Por qué haría eso China? Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Así que esa es la matización. Necesitas ponerte en el lugar de China. No tienen absolutamente ningún incentivo para volverse contra Rusia, pero eso tampoco significa que estén ayudando activamente a Rusia. No hay soldados chinos luchando junto a soldados rusos. Incluso Estados Unidos está de acuerdo en que China no está suministrando armas a Rusia, a diferencia de otros países. Existe esta afirmación de uso dual. Cuando lo analizas, cualquier ayuda que China proporcione a Rusia, incluso vender coches, es examinada. Los coches pueden usarse para poner soldados rusos al frente. Así que simplemente es una afirmación. Este es un truco muy antiguo que se remonta a cientos de años. En el derecho internacional, el término para esto no es bienes de doble uso, sino contrabando de guerra. El truco más antiguo es cuando tienes un conflicto con alguien, le dices a los neutrales que todo ahora es contrabando de guerra. Esto incluye no solo pólvora y balas, sino también alimentos, ruedas y relojes, porque todos estos pueden hipotéticamente usarse con fines militares. Esta es una táctica antigua y China la está enfrentando ahora. La parte preocupante es que Occidente está utilizando esto para atacar a China en una serie de otros temas y para prepararse para una guerra económica. Sí, exactamente. Investigué las sanciones que impuso Estados Unidos específicamente por este problema de doble uso, centrándome en qué empresas chinas y rusas fueron objetivo. Estaba claro que estas sanciones no estaban directamente relacionadas con la guerra en Ucrania. Se trataban más de grandes proyectos de infraestructura como los gasoductos conjuntos entre Rusia y China y proyectos de gas para suministrar gas de Rusia a China. Estos proyectos podrían ayudar económicamente a China y Rusia también se beneficiaría financieramente. Sin embargo, la conexión con la guerra en Ucrania es muy remota. Es obvio que esto se está utilizando como excusa para sancionar empresas y contener a China. Sí, pero contener a China ya no va a funcionar en un mundo multipolar, ¿verdad? No se cree que China sea contenible. Cuando Occidente intenta contener a China, termina creando más conflictos a su alrededor en lugar de alrededor de China. Esto es todo evidencia de las áreas. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.